Muy buenas tardes, vamos a hacer el procedimiento de inyectología dorsoglutea intramuscular. Lo primero que tenemos que tener son los implementos, los guantes. En estos casos se utiliza la jeringa de 21G intramuscular. Vamos a aplicar una vitamina B12, que tiene que ser máximo de 12 ml. Tenemos nuestro algodón en la parte metálica y la superficie que sea metálica. Y lo más importante, el alcohol. Vamos a utilizar los guantes que sean esterilizados. Migan en bolsita. Procedemos a colocarlos. Luego colocamos el otro guante. Entonces procedemos a coger la ampolla, que sea de 12 ml y verificamos que sea una vitamina. Y cogemos la jeringa. Destapamos la jeringa. Y procedemos a destapar la ampolla. La ampolla se coge con las dos, con el pulgar, el índice, de esta forma. Y en la parte de arriba superior se desfrota un poquito, suave, para que ella rompa. Luego procedemos a sacar el líquido, a un término así, para que él pueda salir. Sin que la aguja pegue al envase de la botellita. Cogemos y tapamos la aguja. Y le sacamos, verificamos que no queden burbujas de aire. Que queden netamente y bien ajustadas la aguja. Entonces lo que vamos a hacer en estos casos, como vemos la gráfica, cogemos y hacemos una línea central del glúteo, donde va el nervio ciático. Hacemos una cruz y dividimos en la mitad todo el glúteo. En la parte superior derecha, hacemos otra cruz en este glúteo, en este cuadrito. Una más pequeña y se hace en la parte superior de arriba. En este punto de salto. Como cogemos, y vemos aquí ya el paciente. Este es señalizado ya con su línea vertical y horizontal. Igual acá se le hace otra, más pequeña. Y en esta parte y punto vamos a añitar. Cogemos el algodón. Y cogemos y presionamos un poquito el glúteo. Y ella va directamente en forma de 90 grados. Así. Y cogemos y aplicamos lentamente. Aspiramos primero que no haya sangre. Que no se agarra con ningún vasito. Y así procedemos directamente a aplicarle. Lo más lento que se pueda. Porque es una vitamina de duelo. En este caso cogemos el algodón. Y retiramos la aguja. Verificamos que no quede ningún vasito suelto ni nada. Y expuesto que se pueda salir. Ya quedó limpio. Cogemos la aguja. Rápidamente. La tapamos. Y ella va. Quitamos el émbolo plástico. Y va directamente al guardián. Gracias. Gracias. Gracias.